Pasito, suave, suavecito Nos vamos viviendo poquito a poquito Cuando tú me pegas Siento esa belleza, pasito a pasito ¿Cómo están, gente? ¡Tómala! ¿Cómo están, gente? ¿En otro nuevo video? Sí Y les traigo una noticia Una buena noticia Mañana, 4 de febrero Es mi cumpleaños Sí, el mes del día Y el amor y de la amistad ¡Ay! No tienes Skyler de seguro ¿Cómo lo ves? Bueno, mañana el día del amor y de la amistad Es mi cumpleaños Ok, este mes Este mes El día del amor y de la amistad Es mi cumpleaños Así que mañana Ya saben por qué no voy a subir video Hoy quise aprovechar Dije estoy solo Este, vamos a subir un video Ya que Y bueno Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué sale de este video? Correle Ok, lo vamos a ganar Le vamos a ganar Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me pegas Siento una belleza Oye Oye, ¿por qué me toxiqueas tú? Te puedo remontar Te la puedo remontar Y te la voy a remontar Vamos a remontarle Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando siento No, 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 no No, no, no Quítate Me va a ganar Me va a ganar Alinearé mis chakras Alineé mis chakras Vamos a matar a ese hijo de su maíz Ok, no le voy a hacer motiza Ok Como se la pasaron Feliz jueves Feliz jueves Feliz, 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 feliz año y feliz jueves La cegación señora La congelación señora La congelación señora La congelación señora Señora la congelación La congelación señora La cegación La cegación Mira, mira Ahí te va la cegación otra vez Para que veas Para que veas Cegación Ay, no puede ser Los odio a todos Los odio a todos Y a los que Yo soy su amigo Sopana Feliz jueves Nos vemos Mañana es mi cumpleaños Y ya saben por qué no voy a subir video Nos vemos Los amo Soy su amigo Sopana Si quieren Buenos días, buenas tardes Por si a casa Buenas noches Este video fue un poco corto Sí, pero bueno Nos vemos Que se la pasen bien Este 14 Este Febrero Ya es el día del amor y la amistad Carnales Andan solitos Andan solitos Igual que yo Bueno Nos vemos Y bye Woo 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 Woo